Hola, hola, muchachas, bienvenidas y bienvenidos a este video. Quería hacer este pequeño intro porque lo merita, lo necesita. Bueno, les cuento, este video de preguntas y respuestas lo habíamos grabado hace tiempo, pero pensé que había perdido los clips y estaban en una memoria y el otro día la encontré y me puse a ver los clips del video y dije, la verdad son muy buenas respuestas que fueron espontáneas y en su momento frescas las respuestas, así que pensé que estaba mejor editárselos y simplemente hacerles saber que ese video hace ya algunas semanas atrás, no estoy segura de cuánto, sí amerita que lo publiquemos. Espero y se contesten muchas de sus respuestas y si no, con gusto, trataremos de hacer otro video, no sé, explicando o tratando de ayudar en lo que podamos. Para eso estamos y con ese fin hacemos este tipo de videos compartiendo para que si alguien por ahí está que se pueda inspirar y le sirva nuestra experiencia, claro que sí, vamos a compartir y no sabemos mucho, como les he dicho anteriormente, pero estamos aprendiendo y pues sí, espero y les guste el video y las dejo, así que tengan en mente que hace unas semanas atrás, ¿ok? Bye. Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video, mi nombre es Lupita Ríos. Mi nombre es Daniel Ríos y el día de hoy vamos a estar contestando preguntas, sí, preguntas de negocios que nos dejaron en Instagram, que les puse un cuadrito que me dejaran sus preguntas, así que vamos a ver qué tal. El otro día leí unas, pero sé que hay unas preguntas interesantes. ¿Nervioso? Sí. Primero que nada, muchas felicidades y me da mucha emoción, es de Jessica Robledo, muchas gracias. Y dice, ¿cómo la hacen con los inquilinos? ¿Se les da notificación que son nuevos dueños? Y ponen, ya no se alcanzó a salir. Sí, los antiguos dueños, o bueno, si no sabían, acabamos de adquirir una propiedad en Wichita, que es de 45 unidades, entonces eso se le suma a las 21 que ya teníamos. Les voy a dejar los links en la descripción a los vlogs, por si no sabían. Les digo, apenas estamos comenzando en esto y les dejé en Instagram el día que les publiqué el video que me dejaran preguntas, porque sí, creo que veo muchas preguntas. Y sí, los otros dueños, los antiguos dueños, les notifican a los inquilinos que ellos ven que se va a vender, como había signs. ¿Anuncios? Anuncios, ajá. Había anuncios que se iba a vender la propiedad y pues ya que se vendió, pues les supongo que según dijeron, ¿verdad? Que les iban a mandar un mensaje o algo. Sí. ¿Cómo les platican a sus hijos sobre este logro tan importante? Ellos tan chiquitos todavía no saben qué, ¿verdad? No. Sí saben que todo, pero no creo que comprendan. Ok. Como saben que estamos trabajando, que tenemos que hacer cosas, que vamos allá, que son de nosotros. Si sepan lo que conllevó. Pero hemos platicado, ¿verdad? Que cuando ellos estén grandes y se acuerden, como van a decir, oh, yo desde que estaba chiquito me acuerdo que mis papás venían aquí, que esto ya era de ellos, o que, o que desde chiquito, ellos siempre se van a acordar que teníamos apartamentos. Que trabajábamos ahí. Ajá. Y de eso se trata, que ellos desde ahorita están viendo lo que hacen sus papás y están aprendiendo muchas cosas. Ajá. Como espero que les sirva a ellos también. Más que nada, muchas muchachas felicitándonos. Muchísimas gracias por todos los comentarios. De verdad que cuando los leía, me daban ganas de llorar porque cosas bien bonitas que ni nosotros habíamos pensado, como... No, como nomás andamos por la vida... Pues vamos en modo automático, básicamente, como... Nomás platicamos él y yo, como... Puedes creerlo y a cada rato así, pero... No sé. Ah, que por qué fue necesario un abogado. Creo que había alguien que comentó lo mismo. No. Eh... Porque se tiene... Creo que siempre no. Siempre hay abogado. Un licenciado que... Ah... Investiga más que nada, ¿no? La propiedad, si se debe o cuánto se debe. Ajá. Como para arreglar que todo esté en regla, tanto para el comprador como para el vendedor. Como en esta ocasión fue con el dueño, eh... Se tiene que esclarecer todo para que no tengamos problemas nosotros a futuro o el otro dueño. Y era... Como el dueño aún debía... Aún tenía una deuda en el banco, en la propiedad. Así que nosotros pasamos a agarrar esa deuda. Se tiene que hacer un montón de papeleo y firmar un montón de cosas. Pero con la compañía de títulos y todo eso, que... No sé quién... Creo que la compañía de títulos fue la que... La que... Ah... Tuvo que agarrar el licenciado. Pero como siempre se tiene que hacer un montón de papel. Ajá. También acá, cuando agarramos en los otros apartamentos, ¿qué nos dijo que un licenciado le iba... Al señor... Bueno, que un licenciado le iba a hacer un contrato, ¿no? Ajá. Es que es... Es contratos que se tienen que hacer. Pero, tomando en cuenta que creo que esta vez cobraron más. No sé por qué. Como las otras veces no nos habían dicho que fuera tanto. Alguien dice que quiero decirles que son mi ejemplo a seguir y mi mayor admiración. Muchas gracias. Y, ah... Este... ¿Miedo a renteros malos? Sí. Sí, pero... A esas personas solas se van saliendo. Si... Si no pagan bien, pues siempre uno les está diciendo, cobrando y terminan por... Por irse o por... Y la gente que paga bien, pues siempre ahí está. Que siempre hay que se atrasan una semana o... O días, pero... De todos nos pagan. Y hay unos que sí ya se les va acumulando, acumulando y... Al último mejor se van. Y quedan de miedo. Me ha tocado, pero... Ni modo. Aprende uno. Dice... Yo también me dedico a lo mismo y me alegra que sigan creciendo. Besos y abrazos desde Argentina. Este... ¿Es fácil obtener el préstamo para casas, apartamentos para rentarla? Se requiere el 20% del down. Este... No es fácil y no es el 20% ni de la casa. No... No pudimos con el 5%. Fue otro préstamo. Cuando... Tengo entendido que cuando es... Ahorita. Ahorita. Cuando es tu primera vez comprando, tienes la oportunidad de dar solamente que el 3% del down payment. Que está muy bien. Si es tu primera vez comprando, aprovecha. Y... Como... Nosotros... No... Creo que no calificamos para el otro préstamo que es el... F-I-H F-H-A Creo que es F-H-A F-H-A No calificamos para ese préstamo. Entonces... Tuvimos que agarrar otro tipo de préstamo cuando agarramos la casa aquí. Y... ¿Qué? ¿Es fácil obtener el préstamo para casas? Para casas, sí. Y de renta, no... Nunca hemos hecho eso como... Me imagino que es diferente el proceso de agarrar una casa para rentarla. Porque... Sí, cuando compras algo te dicen que si es para rentar o para vivir tú. Pero pues como siempre han sido multifamiliares, pues nosotros siempre decimos que es para rentar. Y es diferente el proceso. Nunca hemos comprado una propiedad de dos unidades que sea como préstamo residencial. Ok. Un préstamo residencial es de una a tres unidades. Y ya cuando es de cuatro... De cuatro para arriba ya es comercial. Ya es de negocios. Por lo tanto, tienes que dar un down payment de 30% si es por el banco. Y si... Y el interés pues es más alto. Ahora, que si haces los tratos por el dueño, esa cantidad puede variar. Puede que si te hacen el paro y no des nada de down payment, dependiendo el dueño. Puede que te pida 40% de down payment, dependiendo el dueño. Entonces, si es por el banco es el 30%, pero si es por el dueño, pues ahí es lo que tu suerte te toque. Entonces, para ahorrar, pues tratar de ahorrar cada mes o cada semana de tu cheque una cantidad, lo que más pueda. Y irlo ahorrando. Es que nosotros, muchachos, cuando comenzamos a ahorrar, estamos hablando de hace 10 años atrás, no nos dábamos lujos, no salíamos a comer, no comprábamos cosas que no necesitábamos. Este... Como no íbamos a lugares, te tienes que apretar el cinto. Ya sé que sí, vida y una, y mucha gente dice, ay, pues nos vamos a morir, hay que disfrutar. Pero a nosotros nos costó mucho. Como no íbamos al cine, no íbamos a comer, a lugares, no... No hacíamos muchas cosas para ahorrar. Aunque fueran 20, 30 dólares, pero lo ahorrábamos. Y... Como mucha gente que a lo mejor, como ahorita, bueno, yo pienso, que el gobierno está dándoles a las personas como por los niños. Todavía lo están dando, ¿no? Que son... Ponle, tienes tres hijos chiquitos menos de 7 años y te dan a 900 dólares. Como en lugar de que tengas 900 dólares para ahorrar o invertirlo en algo bueno, esas personas los están gastando. Como los estímulos que dio el gobierno, en mi humilde opinión, dirían. Siento que la gente los usó para endrogarse más o para gastarlo en cosas que no importaban en vez de guardarlos o invertirlos en otra cosa. Como nos tenemos que educar de ese lado. ¿Cuánto fue lo que... O como los taxas, tan simple. Como cuando es el tiempo de income tax que... Haces los impuestos y les regresan dinero que... 8 mil dólares, dependiendo del trabajo y la familia que tengas. Siento que... Como dicen, ah, ya me dieron 8 mil, 5 mil. Pues órale, vamos a comprar un carro y endrogarnos con 30 mil dólares más. Como en lugar de guardar ese dinero, si guardas tres años seguidos, te dan 8 y ya tienes 24 mil dólares. Y esos 24 mil dólares te pueden servir para un down payment de una casa. Con un buen crédito, obviamente. Pero más que nada, trabajar en tu crédito. En Estados Unidos. No sé, en otros países, yo creo que también... ¿Con créditos hay? Yo creo... No sé, pero háganme saber. Yo creo que también en otros países. ¿Tu miedo al iniciar un negocio? No. Alguien dice que cómo puedo hacer para poder comprar unos apartamentos. ¿Se puede dar crédito o son de contado? Oh, wow. O sea, yo creo que si hay compañías grandes o gente que lo hacen al contado, pero es demasiado. Es demasiado dinero para darlo de un centón. Y aparte no es inteligente. Como si tienes el dinero, tienes que buscar la forma de comprar diferentes propiedades. Ejemplo. No, es que 200 mil es muy poquito ya en este tiempo. Con 200 mil no te ajustas a más que una casa. Pero bueno, digamos, 200 mil dólares. Tienes 200 mil dólares ahorrados. Lo que alguien o lo que los hispanos... Los hispanos, siento, no sé, en otras culturas, pero los mexicanos en realidad estamos acostumbrados a que hay que pagarlo. Y si debes una troca, ah, no es de ellos, la debe. No, no es de él, la debe, ¿no? Como siempre así. Que no es, no es de él. Claro que es de él, él lo va a pagar. Pero como siempre yo me acuerdo que cuando estaba en México llegaba alguien con un trocón. Dicen, ah, la debe. Como, ¿y eso qué? La va a pagar y si no la paga arruina su crédito. Como, es difícil para que te presten un... Para comprar una troca, de todos modos. Como si ven a alguien que llega con un troconón. Le costó ya sea su crédito o si la pagó al contado, dependiendo. Pero digamos, tienes 200 mil dólares, dije. Y les decía que estamos acostumbrados a pagar todo de contado los mexicanos. A que vivir sin deudas. Y yo les juro que en un tiempo estaba así. Como entre menos debiéramos, mejor. Pero siento que si estás comprando cosas buenas, activos. Que te estén generando más ingresos. Y que de ahí mismo salga para pagarse ellos mismos. Pues estás en buen camino. Digamos, son... Ay, es que se me van a perder las preguntas. Son 200 mil dólares. Y divídelo en 350. Son cuatro veces 50, ¿verdad? Imagínate que vas por la vida preguntándole a gente. Y hacer tratos por dueño a dueño. Y alguna persona está vendiendo su casa. Y tú le ofreces 50 mil de down payment. Y la casa cuesta 150. Sales a ver 100 mil. Pero la vas a rentar en, no sé, 800 dólares. Y de ahí mismo tienes para pagar el pago. Lo que le vas a pagar al señor. Esa casa, con 50 mil dólares. Compraste una deuda que te va a estar dando dinero. Que al momento no pienses hacerte rico de un día para otro. Comprando casas y rentando casas o apartamentos. Porque no va a funcionar así. A menos de que tengas todo el dinero y compres todo. Y ahora sí. Pero en realidad creo que nadie que estamos aquí. Tenemos esa cantidad de dinero. Entonces el chiste es que te esté generando dinero. Porque te dan dinero lento. A largo plazo vas a tener un buen resultado de eso. Y en vez de comprar una sola casa y pagarla del contado. Compras cuatro. Compras cuatro. Y vas a deber más dinero. Como 400 mil, 500 mil dólares. Pero de ahí mismo se tiene que pagar. Obviamente, tal vez, a lo mejor tienes que tener otro trabajo. Que puedas asegurar. Si tienes que tener otro trabajo. O de otro lugar tienes que asegurar. De que ejemplo, un mes, dos meses. No tienes inquilinos en esa casa. De que tú puedas solventar ese pago al dueño. Entonces, como siempre tienes que tener un colchón. En cual recaer. Ya sea que tengas dinero ahorrado. O tú trabajar por otro lado. Y que puedas, en un caso de emergencia. Pues pagar ese mes, dos meses. Dependiendo de lo que tardes en rentar nuevamente tu propiedad. ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo comenzamos? Híjole. ¿Cómo comenzamos? Pues comprando los apartamentos. Pidiendo los primeros hijos por préstamo comercial del banco. Y ya los otros ha sido por el dueño. Trato con los dueños. Y los primeros que fue como comercial. Sí fue más difícil. Pero. No sé. Es que tienes que ver la oportunidad. Donde la demás gente no lo ve. Y aparte. El negocio está en comprar. Y no en vender. Como cuando estás comprando. Si está a buen precio. Si. Si te va a dar buenos números. Todo tienes que ver antes de comprar la propiedad. Antes de invertir. Si te va. Y es lo que nosotros siempre hemos hecho. Antes de atorarle cualquier cosa. Ponemos en la mesa los números. Cuánto va a generar. Cuánto tenemos que pagar. Todo eso. Que. Que estemos cómodos con la deuda. Vamos. Verdad. Y obviamente. Siempre tratar de. De dar un poco más. Ejemplo. El pago te sale de mil dólares. Trata de dar mil quinientos. O el doble si puedes. O lo que puedas. Y. Digamos. Como los apartamentos. Pues. Genera dinero. Pero lo tratamos de meter nosotros de regreso. Hola Lupita. ¿Se necesitan papeles para poder hacer este tipo de negocios? Muchachas. Estoy segura que no. Para. Si le vas a entrar al banco. No sé. Creo que hay unos bancos que. Sí puedes. ¿Verdad? Hay bancos que sí te ayudan con el número ITIN. Hay bancos que sí ayudan. Tienes lo que preguntar. Hay unos que no. Pero. Hay unos que sí con el número ITIN. Te dan préstamo. Y. Yo tengo conocidos que. Igual aunque no tengan papeles. Se han hecho de casas. Y. Las rentan. Y. O sea. Depende. Tendrías que hacer el trato. Pues no en el banco. Con el dueño. ¿Verdad? Pero sí se puede muchachas. A veces andamos por la vida ahí pensando que no. Es que no van a salir oportunidades. Como nomás preguntamos en una casa. Y nos dicen que no. Y ya nos desanimamos. ¿No? Alguna deben de. Alguien debe de necesitar el dinero. Les digo que el negocio está en el comprar. No en el vender. Porque. A lo mejor alguien está. Necesitado del dinero. Y te lo vende más barato. O. O te lo hace. Dueño a dueño. Obviamente. Creo que la mayoría de los dueños. Van a pedirte un. Este. Un dinero de entrada. Y pues sí. De ese lado. Pues sí. Tenemos que ahorrar para. No sé cuánto le puedas ofrecer. 10, 20, 30, 40, 50. Dependiendo el valor de la propiedad. Creo que casi siempre. 10, 20 por ciento. El dueño te pediría. ¿No? Les digo depende. O un familiar que está atorado. Quiera vender su casa. También. Como. Hazle negocio. Cántale un trato. Dice alguien. Entonces son. Tres edificios. Que tienen. Con departamentos a rentar. Uno es un edificio. El otro es una casa. Pero. Tiene cinco. Cinco apartamentos. Y el otro es. Un. Multifamiliar. Que son. Como. Son casas. Pero cada casa. Son triplex. Les llaman. Hay duplex. Triplex. Cuatroplex. Yo no sabía eso. Y quimplex. ¿Sí? Creo que sí. Pero esos son triplex. Yo no. No tenía idea de eso. Pero. Cada trato que hemos hecho. Hemos aprendido algo nuevo. Y. Nos podrías decir. El paso a paso. Que conlleva. Para poder. Aplicar. Para los multifamiliares. Apartamentos. Pues eso muchachas. De que. Cuando son más unidades. En una sola casa. Es más difícil. Por el banco. Como nosotros. El trato que hicimos. El primero. Con el dueño. Fue relativamente fácil. Este. Yo hablé con el dueño. Le ofrecí. Y él aceptó. Y así. Hicimos papeleo. Y pues ya. Lo demás. Como. Cambiar viles. Y todo eso. Pues es como. Extra. Pero en el banco. Sí. Fue más difícil. Que te aprueben. Que vea. Que vean ellos. Que puedes solventar. Del pago. Aunque de ahí mismo. Salga. Como ellos quieren ver. De que tú mismo. Lo puedes pagar. Bueno. Eso fue nuestra experiencia. ¿Cómo le hacen con los inquilinos? ¿Les das contrato? ¿Te dejan depósito? Sí. Sí. Tú platícalo. Sí. Hacemos un contrato. Lo. Lo firman ellos. Lo firmamos nosotros. Donde hay reglas. Ahí. De. De todo. De si van a tener mascotas. De. Cuando hay que pagar. Un depósito. También se cobra. Obviamente. Y. Un depósito. Tú decides. Como. ¿Cuánto crees que te costaría arreglar? Si te hacen un desperfecto. Y se van. Como. Depende. Tú. No todas las propiedades son iguales. No todas las. A lo mejor tú. En tu casa. Les decía que a lo mejor tú en tu casa tienes unas puertas caras. Depende. Depende. Tu casa. O. A lo mejor tienes puertas caras. Un piso muy caro. Que. Con. 300 dólares. No puedes arreglar. 500. No sé. Dependiendo. Casi nosotros cobramos lo mismo de. Un mes de renta. ¿Verdad? Sí. Lo de un mes de renta. De depósito. Y si te entregan esa. Si te lo entregan en malas condiciones. Pierden su depósito. Alguien dice. Vivo en California. Pero ya es muy caro. Recomiendas Kansas o Texas. Y esa es la. La cuestión. Muchachas. Nosotros no. Sabemos que en California es muy caro. Pero. Tengan en cuenta que en Kansas y en Texas. Los sueldos son más baratos. Aquí no gana la gente lo mismo que gana alguien en California. Y en Texas. Creo que algunos trabajos son mucho más baratos que aquí. Sí. En Texas las casas son más baratas que aquí. En Kansas. Pero. Pues son unas por otras. Como allá no vas a estar cobrando. 1,800 que cobran en Nueva York. ¿Verdad? Como. Depende. No sé cuánto cuesta una renta en. En. ¿En Nueva York? Tan simple como aquí nosotros en. En Dodge. Se cobra más de renta que en Wichita. Donde acabamos de comprar nosotros. Como depende de pueblo a pueblo. No. ¿Verdad? Como allá son. Son un poco más baratas las rentas que aquí. Y. Aquí. No sé. Una casa de dos cuartos. Que como 800. Entonces nosotros tenemos estudios. Es más económico. Y las que. Los que son. Pues ya de un cuarto. Pues es un poquito más. Los que son de dos. Pues es un poquito más. Y así. Dependiendo. En California. No tengo idea. Cuánto cobrarán por una casa de dos cuartos. Me imagino que. 1,200. Dependiendo del lugar. Pero arriba de mil. Una casa de dos cuartos. Que es lo que tenemos nosotros acá. Como. En Wichita. Son apartamentos de dos cuartos. Un baño. Como. Creo que. No. Creo que lleguemos a ver. Rentas de mil dólares. Ojalá. Pero pues no. No. Ni eso muchachas. Entonces. Es depende. Como si inviertes en California. Obviamente. Tu retorno. Pues va. Vas a cobrar más de renta. Básicamente. Es lo mismo. Pienso. No más que. Para hacerte de más. Tal vez si. Casas y Texas. Como más rápido. Dice alguien. Que le gustaría comprar una lavandería pequeña. Pero. No sabemos cómo buscar. Una página. Que pueden buscar. Se llama. Punto net. O punto com. Aquí se los voy a dejar. Es como para buscar. Negocios. En venta. Y ahí le pones. El código postal. De tu ciudad. Y. Como aquí había una lavandería. En venta. Pero estaba en 700 mil dólares. Como. Es demasiado dinero. Para una lavandería. O yo no sé. Si sea. Gran negocio. Nosotros. Tendríamos pensado. Ponerla. Una mini lavandería. En los apartamentos. Pero. Pues a ver cuándo. Están caras. Máquinas de moneda. Y. Sería. Arreglar ahí. Ya luego les decimos. Pero siquiera. Para pagar un bill. El antes y después. De tu casa. Cuando empezaste a construir. Y ahora. No. Esta casa no la construimos. Nosotros. Ya estaba así. Mucha vez. Cuando la compramos. Alguien pregunta. Que. Crees que YouTube. Te ayudó mucho. Este. Por una parte. Si. Quinto que. Hemos sabido administrar. Pero. No crean que YouTube. Nos da dinero. A manos llenas. Que vamos. Y pagamos todo. Así. No. Es como cualquier. Pienso que es un trabajo. Trabajo. Económicamente. A mí. En lo personal. No. Como. Otros. No sé. Pero. Normal. Como allá afuera. Otros. Otros trabajos. Pero. Siento que. Hemos sabido. Administrar. No manejamos carros. De 100 mil dólares. Como. Yo. He visto. Otras. Muchachas. Que hacen videos. Que están. Empezando. O como yo. Que. Les empieza a ir bien. Y. Empiezan a. Comprarse cosas de lujo. Viajes. Viajes caros. Un viaje. Muchachas. A México. No sé. Cuánto gastan ustedes. Un viaje. Díganme en los comentarios. Nosotros. Cuando vamos. Gastamos como. Cinco mil dólares. Y si estás yendo a cada rato. Pues cuánto no gastas. Si vas a. A Chicago. Si empiezas a salir. Cada rato. Les digo. Carros caros. Y nosotros. En lugar de. Renovar carro. Lo ahorramos. Y tratamos de. De darlo. Como fue lo que hicimos. Dimos down payment. A los apartamentos. En vez de arreglar la casa. Como son. Son decisiones. Diferentes. Que hemos tomado. Otra gente. Este. Y este otro. Este otro. Negocio. Este otro. Proyecto. Que acabamos de comenzar. Pues básicamente. Va a caminar solo. Y es lo que. Le digo a Daniel. Que estoy orgullosa. Porque es algo. Fuera de YouTube. Que. No es con dinero de YouTube. No es dinero mal habido. Pero es como. El trato por los dueños. Y hagan de cuenta. Que tenemos la oportunidad. Fresca. De comenzar. Ahí eso. Como. Eso. Se va a pagar. Se tiene que pagar solo. Como. No con dinero de YouTube. Y estoy contenta por eso. Porque. Puedo decir. Puedo decirlo. Como que. No sé. Siento que. Que. Es. Más allá. Como lo digo. Como estoy orgullosa. Porque. Pudimos hacer algo más. Que solo YouTube. Como este. Proyecto nuevo. Que. Es por los dueños. Les digo. E hicimos el trato por los dueños. No sé. Como pienso. Que Dios no se equivoca. Y. Si. No le hubiera echado. Ganas. Años atrás. A hacer videos. A lo mejor. Estuviera donde estoy. Hoy. Pero. Como nos ha. Ha sido esfuerzo. De nosotros. Porque. Había. Personas como. Minimizando el esfuerzo. De uno. No sé. Esa es la palabra. Minimizando. Como. Menospreciando el esfuerzo. Y como que YouTube. No lo ha. No lo ha dado todo. No. Tampoco es así. Como nosotros. Trabajamos para eso. Y. Le echamos ganas. Pero. Ese otro proyecto. Es nuevo. Completamente. Les digo. Fuera de. De YouTube. Si les voy a estar compartiendo. Les voy a hacer videos. Igual. Pero. Pero se puede decir. Que. No. Y si. Creo que. Eh. Te resuelvo. Creo que quedó. Diferente. Acomodando la cámara. Alguien. No me acuerdo. En que quedamos. La última pregunta. Dice. Que. Como. El banco. Te da los loans. Teniendo ya dos propiedades. O los pagas cash. Si. Llegamos. Con todo el dinero. Y. Quiero comparar a esto. Muchachas. De verdad. No. Siento que mucha gente. Piensa eso. No. Que es lo que les estoy diciendo. Si tienes doscientos mil dólares. No los teníamos. Pero. Si tienes. Los repartes. Y trata de comprar activos. Que te den dinero. No esperes. Que te den dinero. Mil. Dos mil dólares. Para gastar en tus chicles. Puedes. Si lo sabes administrar bien. Pero. Ah. Más que nada. Es como a largo plazo. Y hay. Hay muchas formas. De obtener. Este. Propiedades. Como puedes guardar todo. O sea. Arriesgarse. Es el chiste. Como. Ejemplo. Una forma. Les digo. Por el dueño. Por el banco. A. Pedirle. Ejemplo. Daniel. Yo sé que tiene cincuenta mil dólares. Él es mi amigo. Y le digo. Ey. Me prestas tus cincuenta mil dólares. Te firmo algo. Tengo mi casa. Pero él no sabe. Para qué yo quiero esos cincuenta mil dólares. Voy. Y compro una propiedad. Con sus cincuenta mil dólares. No fue mi dinero. Fue dinero de él. Pero él no sabe que lo usé para eso. Pero yo le voy a pagar a él. Sus cincuenta mil dólares. Como. Hay. Mucha. Entre más creativo seas. Mejor. Otra. Puedes. Todo lo que ganes. Es guardarlo. Y vivir con tarjetas de crédito. Y pagar lo mínimo. Pero obviamente. Lo básico. Sin exceder. Y gastar de más. Que te. En drogues. Y ya que. Guardas. Una cantidad. Diez. Veinte. Que te sirva para. No sé si. Hasta para comprar tu primera casa. Pero no. Ella no serviría. Porque. Van a correr tu crédito. Y van a ver que debes muchas cosas. Lo mejor es. Trato con los dueños. Que es lo que nos ha funcionado. En nosotros. Hacer el trato con el dueño. No te checan tu crédito. En lo absoluto. Este. Y nosotros. Habíamos. Pues no batallado. Pero sí. Como. Hagan de cuenta. En esta vez. Que. De los apartamentos. El ex dueño. Él fue al banco. No sé cómo hizo el trato. Pero. Digamos. Que. Él fue al banco. Y él pidió el préstamo. Para la propiedad. Para los cuarenta y cinco apartamentos. A él le checaron el crédito. A él lo revisaron. A él le hicieron todo. Y ya él lo vendió. A nosotros. Y nosotros pasamos. Arriba de ese préstamo. Pero sin que nos. Se llama escrow. Sin que nos. Checaran nuestro crédito. Y nos estuvieran. Preguntando un montón de cosas. Así de fácil. Bueno. Suena fácil. Pero no es así de fácil. Pero sí es fácil. Como. Les digo. Es que fue Diosito. A mí no me pregunten. Yo no sé. Fue Diosito. ¿O tú qué opinas? Sí. Pero sí. Dicen que. Pones tú de tu bolsa. O sale de las rentas. El pago. Tiene que salir de las rentas. Si tú estás poniendo de tu bolsa. Entonces no es negocio. Para que una propiedad. Te dé. Buen resultado. Tiene que darte. Más del 10%. Y tú tienes que hacer tus números. De cuánto están rentando. Ahorita esas propiedades. Si tú vas a votar los inquilinos. Y meter inquilinos nuevos. Y cobrarles más. O a esos que están. Subirles la renta. Como todo eso. Lo tienes que pensar. Ver cuánto puedes pagar. Si tienes otros préstamos. Pues es más difícil. Que te lo presten. A menos que estés ganando. Un montón de dinero. Les digo. El banco. El banco puede ser tu amigo. Y no. A la vez. Porque. De nosotros no es. ¿Verdad? No. Nosotros no somos amigos del banco. No nos quieren. Es que. ¿Qué? Es que el banco ya para comprar muchas propiedades. No puede. A menos que. Ya tengas como un año o dos. Corriendo. Pues va a ser nuestra primera vez. Como un año o dos. Corriendo tu negocio. Y que vean ellos. Que si genera dinero. Ya entonces puedes. No sé. No sabemos. Todavía no estamos ahí muchachas. ¿Qué consejos nos das a las mujeres. Que apenas estamos emprendiendo? Pues. Que no tengan miedo. Más que nada. Que no tengan miedo. Y arriesgarte. Y con todo y miedo. Tienes que. Hacerlo. Va a haber muchas cosas. Que te van a querer desanimar. Como dijiste la tarea que. Tienes que estar dispuesto. A hacer más que los demás. Para tener más que los demás. Como obviamente. Como a Daniel. A veces le hablan a. A las dos de la mañana. Que se le cerró el apartamento. O que si algo está pasando. Tiene que. Como. Hay gente que no está dispuesta. A hacer eso. Este. Igual hay compañías. Que te lo pueden manejar. Nosotros estamos corriéndolo. Todos solos. Creo que. Podemos. Y si no. Pues ya veremos. Pero. Pues todavía no. ¿Cómo puedo lograr. Sin dar mucho dinero? Pues yo creo que. A fuerzas tienes que tener. El down payment. Ya sea. Si te metes con el banco. Te pide down payment. Si va a hacer trato. Con el baño. Pues casi seguro. Que te va a pedir. Down payment. Tienes que tener mucha suerte. Para que. No te pierdas. Tienes que. Les digo. Que sea muy buena gente. El. Dueño. Un consejo. Para lograr trabajar. Con marcas en Instagram. Yo también lo quiero. No sé. Estamos en el mismo camino. Muchachos. Siento que. No es de negocio. De. Rentas. Pero. No. Yo no trabajo. Mucho en Instagram. ¿Qué tan difícil. Pueden ser los préstamos. Y los seguros. Cuenta. Cuenta la experiencia. Nada más. Tengan en cuenta. Que. Si sacan un préstamo. Pues. Tienen que. Estar pagando. Aseguranza. Y. Como nosotros. De los apartamentos. Tuvimos que dar. Un. En estos. Un año. Prepagado. ¿Se puede decir? Pagamos. Un año. Adelantado. De aseguranza. Cosa que. Nosotros. Nunca habíamos hecho. Como fue. Algo diferente. Que hicimos. Y cuando haces. Tratos. En el banco. Te piden. Que pagues. También. La aseguranza. De la casa. O. De donde. Estés comprando. Y la. Otra. Aseguranza. Para asegurarse. De ellos. Que tú vas a pagar. A menos que des el. Treinta. O veinte por ciento. Cuarenta. La opinión. Ya. No estoy segura. ¿Cómo la haces? Para no sentir miedo. Sí. Siento miedo. Pero. Trato de ser positiva. No sé. Pero siento que casi. No me da miedo. Me da nervio. No miedo. ¿Es lo mismo? Sí. ¿Qué videos o audios. De motivación escuchas? Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Cuánto tiempo tendré yo? Años. Desde siempre. Me ha gustado. Escuchar. Cosas motivacionales. Cosas motivacionales. Cosas para aprender. De eso. De las casas. Siempre estoy viendo. Otras personas. Sus experiencias. Ya les he dicho. Antes. En otros videos. Que. Me pongo a hacer algo. Y estoy escuchando. Todo eso. Gente que. Ha logrado algo. Es que las cosas. Se toman de quien viene. Como. Si. Tienes que tener. Un modelo a seguir. Alguien que ha. Hecho cosas. Y tú quieres hacer lo mismo. Como. Velo. Mira. Lo que hace. Cómo lo hace. Qué está haciendo. Qué no hace. Todo eso. Leer libros. Si tienen libros. Hay gente. Un montón de gente. Que se dedica a hacer videos. De YouTube. Aunque te repitan lo mismo. Una y otra vez. Eso es bueno. Como. Sirve que no se te olvide. Y te lo metes más en la cabeza. Como yo. Luego veo un video. Y digo. Ok. Ya sabe eso. Pero. Es bueno. Porque te está refrescando. Como siempre. Estarte refrescando. Y. Eso es importante. Que te. Motive. Pero. Más que nada. Tú. En tu mente. Acá bien adentro. Ver. Qué es lo que quieres. Es cómo te ves. Qué es lo que. Aspiras. Una meta. Qué es lo que quieres. Tú. Sí. Últimamente también. Yo antes nunca escuchaba eso. Pero sí. Últimamente. Videos de. De emprendimiento. Y todo eso. Cómo puedes pedir un préstamo encima de otro. Cómo le hiciste para que te prestaran para todo. Es que no hemos hecho todos los tratos con el banco. Y eso. Pues. No te están revisando. Pero es lo que les digo. Obviamente. Tienes que. Estar seguro. Que de ahí mismo va a salir para pagarse. Y que en caso de que. Se te vayan los inquilinos. Tú puedas reponer ese dinero. Ya sea que lo tengas ahorrado. O. De tu otro trabajo. Es. Es eso. Verdad. Como tienes que correr tus números. Y tú saber. Qué puedes pagar. Y qué no puedes pagar. Y. Cuánto pagas al mes. De todo. Hacer tus cuentas. Alguien dice. Que cómo le hicimos para ahorrar. Muchachas. Es que ahí está el detalle. Que. Queremos ahorrar. Y así no se va a poder. Tienes que buscar. Fuentes de ingreso diferentes. Y les digo. Como nosotros. Acá los apartamentos del. Del edificio. Esos. Dan dinero. Y eso ayuda a pagar la otra. Y se paga ahí. Cosas. Y se paga acá. Como. Entre más porcentaje. Te dé. Mucho mejor. Como ahí. Estaba haciendo las cuentas. Y creo que. Te debe de dar el 10% de ingreso para atrás. De ingreso. Del valor de la propiedad. Y esa propiedad nos da. Que está cañón. Como. Para que. De un retorno así. Si logras que te den más. Pues. Qué bueno. Igual. Si tienes tu dinero. Digamos. Tienes todo tu dinero en el colchón. Y nada más quieres invertirlo. De todos modos. Las propiedades suben. Es lo que se espera. ¿No? Que. Si compras tu casa. La compras tu casa. La compraste en 100. Pero de aquí a 5 años. Ya no vale 100. Ya vale 150. Entonces ya te echaste 50 mil dólares a la bolsa. Con solo. Estar ahí sentada y viviendo en tu casa. 5 años. Se supone. Se supone. Están muy endeudados con el banco. ¿Por qué? No. Sí. No. Y sí. Porque son. Son deudas buenas. Y. Mientras las cosas caminen como van. Este. Todo se tiene que pagar. Como. Tiene que salir dinero para pagarse todo. Y no preocuparnos demasiado. Correcto. ¿Verdad? No sé. Es que todo está dependiendo. Si quieres pagar todo rápido. Y nosotros es lo que tratamos de hacer siempre. ¿Verdad? Como dar un poquito más. Si se puede. ¿Cuál es el app que usas para ver propiedades? Hay muchas páginas. Está. Zillow. Trulia. Realtor. Esas están en todos. Estas. Ajá. Y está. Les digo. Loopnet. Si es para negocios. Este. Homes for sale. Creo que también. Coldwell Banker. Esa es otra. La más fácil de usarse. Además es Trulia. Pero en Zillow. Salen cosas. Diferentes. Aunque dice. Sabes. Yo tengo sueños chingones. También para mí. Mi esposo. Pero él no quiere. Me ha dicho. Que le da mucho coraje. Con él mismo. Porque su familia. Siempre lo limitó. Como él no cree. Que pueda llegar a tener algo. ¿Qué opinas? No. Pues que. Piensen bien. Las. Ideas que tienen. Y si son buenas ideas. Que se arriesguen. Que. Tengan fe. En ustedes mismos. Confíen. Apóyense. Y. No esperar. Nada. De nadie. Como. Si ustedes dos. Ustedes dos. Como no esperes. Que te digan. Que es buen negocio. Tus papás. O tu. Tía. Como. Tú y tu viejo. No sé. Pero. Más que nada. Enterrar. Es. Esa. Esa idea. Que le han metido. Su familia. Dice. La pregunta del millón. ¿Cómo le hicieron. Para contar. Tanto dinero. Y pagar lo que compraron. Ya les respondí. Anteriormente. Son. Das una. Una porción. Del dinero. Y. Y de ahí mismo. Es comprar activos. Una porción. De un porcentaje. Les digo. Ya sea que se lo pagas. Al dueño. Al banco. O. Haces trato entre familia. Una asociación. Muchas veces. Es como si. Si no tienes todo el dinero. Hacer una asociación. Con otras personas. Ejemplo. Son tres. Y tú sola no puedes pagar. 30 mil dólares. Pero. Tú tienes diez. Tu hermana tiene diez. Y tu hermano tiene diez. Y si hacen una buena relación. Juntarse entre los tres. Y comenzar con su primera casa. No van a ver. Dinero al principio. Porque. Ejemplo. Van a comprar una casa entre los tres. Y son. 800 dólares. Y se lo van a dividir en los tres. Que les va a tocar. 300 dólares. A cada uno. Pero de ahí. Se tiene que pagar. El dueño. Entonces. Como. No lo vean como negocio. Como de ahí. No van a vivir. Los próximos. 10. 15. 20 años. De tu vida. Hasta. Después. Como. Es lo que. Deben de entender. Que es. Lento. Es paciente. Obviamente. Como ejemplo. Nosotros. Si nomás tuviéramos una casa. De renta. O dos. Pues no fuera. Negocios. Estaríamos invirtiendo. Nuestro dinero. Para largo plazo. Y. ¿Cómo era eso? Antes de que se me le. Pero. Ya se me olvidó. Ay. Se me olvidó. Te lo juro que se me olvidó. Porque iba a decir algo. Que tú me dijiste. Pues ahí es. O mejor. ¿En qué me quedé? Que. Que son. Compras para largo. Sí. Compras para largo plazo. Y aparte. Si te cuesta 100. Ya no va. En 5 años. No va a costar 100. Ya va a costar más. Luego puedes ir al banco. Si ya la pagaste. Es que son muchas formas. Que aún nosotros. Estamos aprendiendo. Y que también me. Me encantaría aprender. Que yo sigo viendo videos. Para saber. Cómo le está haciendo. La otra gente. Como. Apoyarse. De lo que ya tienen. Para seguir comprando más. Había. Esta. Historia. Que me contabas. De la troca. Cuéntaselo. De lo que busco. La siguiente pregunta. Invertir en propiedades. En carros. Porque los carros. Siempre se devaluan. Se devaluan. ¿Qué se ocupa. Para poder obtener. Un negocio. A pesar de dinero. Creo que. Tristemente. Sí se ocupa el dinero. A menos. Que. Empecemos. Desde cero. Y poco a poco. Y. Con mucha fe. Y más lento. Pero. Creo que siempre. Se va a necesitar. Negocio muy pequeño. Con poco dinero. Tampoco te va a dar. Tanto dinero. O. Que. Te asocies. Como con alguien. Que. Te deje entrar. Sin dinero. Un familiar. Dice yo. Quisiera saber. Cuanto dinero. Se necesita. Para comprar. Un building. De cuatro o cinco. Unidades. Yo creo que. El día es veinte por ciento. Es que fuera más fácil. Comprar casas. Y puede que las casas. Las puedes rentar. Un poco más caras. Que un apartamento. Pero. En realidad. Para nosotros. Es mejor negocio. Los apartamentos. O multifamiliares. Dan. Es más barato. Comprarlos. Como si. Imaginan. Si hubiéramos. Comprado nosotros. Sesenta y seis casas. Pues no. Es muchísimo dinero. Como es más fácil. Comprar así. Para nosotros. Pero también. Puede que sea más difícil. Rentarlos. Dos. Porque mucha gente. Prefiere pagar una casa de renta. Aunque. ¿Quién fue de la idea. De comprar los primeros apartamentos? Ella. Pero no. Yo no sé cómo. Ya se. Nos apagó. Como diez veces. La cámara. ¿Qué te dije? Pues me los enseñaste. Ella siempre está mirando. Las páginas. Y todo esto. Y insistirá. Vendiendo estos apartamentos. Que son dieciséis. Y que. Y todo. Y lo iniciaba. Pues sí. Está chido. Pero se me hacía. Casi imposible. La verdad. Porque era mucho dinero. Y porque. No me imaginaba. Si. Es que no sabíamos. Ni nada. Ni nada. Ni fuimos a preguntar al banco. Y cuando nos dijeron eso. Que ocupábamos como el treinta por ciento. Nos animamos. Y dijimos. Pues de dónde. ¿Verdad? Y nos esperamos mucho tiempo. Incluso se vendieron. Según. Y al último. No se hizo. Y ya después volvimos a intentar. Y al último. ¿Verdad? Sí. Nos fue. Pues suerte. Más que nada. A buscar. Otro. Otro lugar. Como. Yo sé que YouTube. No va a estar para siempre. Y. Y eso. Buscar un futuro. Para nosotros. Y. Creo que. Como en este punto. Bendito Dios. Como si quiero. Dejar de hacer videos. Podemos. Dejar de hacer videos. Y. Vivir de. Ahora sí. Como dicen. Vivir de las rentas. No. Como que eso. Eso. Lo que tenemos. Nos daría. Para vivir nosotros. Y. Pagar. Pagar las deudas. ¿Verdad? Según. Nuestras cuentas. Si no. Si todo está. Como va. Pero pues. Mientras estemos bien. Pues tenemos que trabajar. ¿No? Bueno. Y hay gente que. Otra vez. No. No piensa que esto es un trabajo. Pero. Pero es trabajo. Daniel ya tiene ocho horas. Trabajando conmigo. Que apenas queríamos un triplex. Pero nos lo ganaron. Yo. Sí. Eso es lo que he estado viendo. Que se estaba vendiendo todo bien rápido. Alguien pregunta. ¿Su crédito fue importante? ¿Y cómo lo hicieron para tener buen crédito? Si el crédito es importante. Si vas por el banco. Y. ¿Cómo lo hicimos? Pues. Él. Ya había trabajado su crédito. Y yo. Este. Sí. Desde que compramos esta casa. ¿Qué? Seis. Siete años. ¿Tanto? Como seis. ¿No? Ajá. Como. Me. 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 Empecé a ayudar mi crédito de esa forma. Y hasta hace como un año. Empecé. También con tarjetas de crédito. A mi nombre. Porque yo no tenía nada. Todo estaba a nombre de él. Su. 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 Su crédito. ¿Cómo le hacemos si mi esposo. O solo es trabajador de una empresa. Y nomás nos sobran cien dólares? Es lo que les estaba diciendo antes. Ah. Tendrán que trabajar los dos. Y no solo tener un trabajo muchachas. Como. Para ahorrar dinero es bien difícil. A menos que. No sé. Que tenga un muy buen trabajo tu marido. O tú. Pero. En realidad. Tienen que trabajar los dos. Y nosotros. Yo estaba trabajando. Ya tenía yo. Tengo ocho años haciendo video. Como. Es un trabajo. Y él. También. Toda la vida. Estuvo trabajando. Y hasta hace. ¿Qué? ¿Dos años? ¿Dejaste la planta? Ya va a ser dos años. Pero de todos modos. No dejó de trabajar. Como siempre estuvo. Acá trabajando. En vez de pagarle nosotros. A otra persona. Pues. Él está trabajando ahí. Que igual está bien. Porque. Des. Mucho dinero. El. Mantenimiento. Y como. Los handyman. Entonces. Pues sí. Como. Creo que es hasta mejor. Como. ¿Cuánto cobra un handyman. Por hacer un trabajo. Todos los días. Como. Cien ochenta. Cien cincuenta. Todos los días. Se imaginan. Y él. Mejor lo hace. Y él. En la planta. No. Te pagaban eso. No. ¿Verdad? Y aparte. Aprendieron muchas cosas. Yo he aprendido muchas cosas. Ajá. A hacer todo eso. Sí. Como está mejor. ¿Dónde está? Oh. Y. Trabajar los dos. Y. Buscar. Muchachas más. Fuentes de ingreso. Ya sea que. Vendes tamales los domingos. Cuidas niños. Cuidas un niño el sábado. Sean veinte. Sean cuarenta dólares. Ejemplo. Este. Como yo siempre. Estuve. Buscando formas de. Conseguir dinero. Desde antes. Un tiempo. Vendía. Este. Zapatos. Ponía yardas. ¿Verdad? Sí. Como siempre le estaba. Ahora sí. Como dicen. Buscándole. Y. Y. Me salía. Que sacaba. Doscientos. Trescientos dólares. Y. Era para. La casa. Para la trailer. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Quieres gastar más? Busca. De dónde sacar. Ese dinero. Para poderlo gastar. Era lo que yo hacía. Ok. Aquí dice. ¿Cuántos años estarás. Endeudada en el banco? Porque. Esto de que todo. Sea del banco. Hasta liquidar. Como sea. Ahora sí. Estás diciendo. Lo que decía yo. Como. O sea. Es del banco. Así. Qué chiste. No. Les digo. Igual lo tiene que pagar uno. Igual. Para que te preste el banco. También es una flatulencia. Y. Y. Nosotros somos los de la carga. Entonces. Nosotros somos los daños. ¿Saben? Como. Si se friega algo. Aquí le hablan a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que arreglar. Mangueras. Techo. Sinks. Piso. Luces. Todo. Entonces. El banco no. ¿Verdad? Pero nosotros. Nosotros. ¿Y a cuántos años? A los años que quieras pagarlo. Si quieres. Puedes pagarlo en 5. En 10. 20. Pero no. Nosotros tenemos. Préstamos. A pocos años. ¿Verdad? Como los otros apartamentos son para 5. Los otros también. Entonces. ¿Cuántos de los nuevos apartamentos ya están habitados? ¿Y aquí cuántos? ¿Cómo se organizan los pagos? Daniel es el tesorero. Él se encarga de los pagos y todo eso. Yo me encargo de buscar en qué en drogarnos. Y él paga las cuotas y todo eso. Dice. ¿Es tarde empezar desde cero pasando los 30? No. A los 30 estás muy joven aún. ¿No? ¿Preguntas? Sí. Es que más que nada siento que es morbo de algunas personas. En lugar de como preguntas. Serias. Serias que las motiven o de alguna forma como. Ya luego les hago otro video con más detalles y puntos y comas y todo. Pero sí. Básicamente. Esto. No es un story time de cómo compramos los apartamentos. No sé. Vamos a platicar si luego hacemos uno. Pero. Preguntas que tenían sobre esto de negocios. Que creo que. No sé si ya he platicado de esto o no. Es que es bien delicado hablar de estos temas. Porque hay de dos sopas. O gente que se ofende porque hablas de dinero. Y gente que dice que estás presumiendo. Gente que. Les digo no sé. Nosotros si podemos ayudarles con nuestra experiencia. Y compartir lo que podamos compartir. Lo vamos a hacer. Pero. Sí. Bendito Dios. Este. Estamos comenzando en esto. O. O yo no sé si ahí vamos a parar. Pero. Comenzando en estos proyectos. Tenemos 66 unidades. Y. Pues. Felices y nerviosos. Con mucho trabajo. Porque así es mucho trabajo. Muchachas. Nosotros dos lo manejamos. Como saben. También tenemos la Pink Pops. Tengo dos canales. Y. Es mucho trabajo. Pero. Por ahí dicen que el que mucho aprieta. ¿Qué? ¿Poco abarca? No yo. Yo tengo manos grandes. ¿Eh? Y aparte tengo el apoyo de. De muchas personas. Daniel me apoya mucho. Yo lo apoyo a él. Y. Este. Si ocupo ayuda. Yo sé pedir ayuda. ¿Verdad? No sé si. No se preocupen. Todo va a estar bien. Muchas gracias. Las queremos mucho. Y. Pues. Que no se rindan en tus. ¿Tú? Exactamente. No. Pues todo. Muchas gracias a todas las personas. Que nos han. Mandado mensajes de. De apoyo. De felicitarnos. Por lo que estamos haciendo. Pues. Para adelante. Echarle ganas. Primero de esto. Va a estar bien. Vean bien. Platiquen con personas. Que los puedan ayudar. Y. No sé si quieren. Trataré de hacerles más videos. Como les digo. Con un poco más de información. Y cositas detalladas. Para. Refrescarles la memoria. Que. Les digo. Yo también. Esto es importante para mí. Porque me refresco la memoria. Yo también. Y. Yo sigo aprendiendo muchas cosas. No sé si lo estamos haciendo bien. Si lo estamos. Si lo estamos haciendo mal. Pero. Por lo pronto. Nos está funcionando. Y. Y esperemos que. Que todo siga. Viento en popa. No sé que es popa. Pero suena chido. Que es popa. Bye. Los queremos mucho. Chao. Chao.